Déjame amarte otra vez y otra vez Vamos a subirte este VT del 2003 Cuando baja ven pa' sola y en... Púntamelo, apúntamelo Guaylo, así era que te quería encontrar No me dijiste que ibas para donde tu mamá Que mi mamá, no es que estoy aquí en la tienda Comprando tú unas vainas A mí pero huela suave, vale Pero tú me ves cara de estúpida No es que te vea cara de estúpida Ahora bueno o malo si te hago un detalle Todo es mal, está contigo todo es así, vale Pero tú no sabes dónde estamos Ay, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? En BHK, donde solo venden ropa de caballero Ay, mami, mira, mira, lo que pasa es lo siguiente ¿Tú ves a ese muchacho que está allá? Ajá Bueno, ese es mi hermano, tú a ver, no lo conoces obviamente Yo creo que tú no lo conoces Ese no es hermano tuyo Ese sí es hermano mío, mira, píjate, píjate ¡Hermano! 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 Bien, hermano, ¿qué? ¿todo bien, qué? Papi, ya terminaste de coger la ropa, ¿qué? No, mi hermano hace apenas que vean Pues, no, dale, dale, dale ¡Qué ratita, mi pila! ¡Qué, hermano, mira, ya te veo que ese hermano, vale! ¡Uy, ya te veo que esa la porra! Eso es así como yo dije Bueno, papi, no me mueres ¡Hermano! ¡Hazamos por todo, viste! ¡Hermano, estamos hablando!